Buenos días a todos los que nos acompañan a este evento relacionado a la economía azul en Panamá pero que en realidad tiene una alta relevancia para toda la región. Primero quiero informarles que el evento cuenta con interpretación inglés-español que les aparece en el menú inferior en Zoom Este evento lo hemos dividido en tres paneles El primero es para responder la pregunta básica de qué se entiende por economía azul El segundo será un vistazo a las políticas que tienen dos instituciones públicas el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Recursos Acuáticos y también el sector privado con la visión de la Cámara Marítima de Panamá Y el último panel, que es el tercero es el de ejemplos de iniciativas de economía azul uno en Panamá y otro con casos de éxito de otras partes del mundo Luego cerramos el evento con sus preguntas y respuestas a los panelistas por lo que les pedimos a todos los participantes que nos acompañan a que nos envíen sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas abajo o Q&A, los que tienen la versión en inglés Este evento es el resultado de un diálogo conjunto entre el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y el Banco Interamericano de Desarrollo identificando la necesidad de fortalecer el entendimiento de los potenciales que brinda una economía azul que sea sostenible Entonces, para iniciar, justamente le damos bienvenida ahora y espacio para su mensaje de bienvenido al Dr. Joshua Tuxbury Director del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales con quienes estamos organizando este evento Dr. Tuxbury, adelante Gracias, gracias And good morning Buenos días a todos y todas It is an honor to welcome everybody to this morning's virtual forum Towards a Sustainable Blue Economy in Panama Challenges and Opportunities I'd like to thank the Inter-American Development Bank especially Rocio Medina Bolívar Regional IDB Director and Gonzalo Rivas Division Chief of the Competitiveness, Technology and Innovation Division at the IDB for their support and for inviting the Smithsonian Tropical Research Institute to co-host this important event I've only taken up the role of director at the Smithsonian Tropical Research Institute in the past few months but I know well the work of IDB and I know too that IDB has been a very important and committed partner for STRI for many years and across many different projects A few examples IDB support for the Galeta Mangrove Boardwalk at the Smithsonian Tropical Research Institute's Galeta Marine Laboratory in Cologne has allowed scientists and visitors alike to explore the mangrove forest along Panama's Caribbean coast and IDB support for our science education program particularly during the worst of the pandemic in Panama when mobility restrictions were the strictest has been critical This support allowed us to launch a seminar series called Como Llega Aqui? Historias de Scientificos How Did I Get Here? Scientist Stories making it possible for young students interested in pursuing scientific careers to listen to different scientists share their stories and their career paths including the ups and the downs in an informal setting In addition IDB support allowed us to go digital creating virtual science games for our QDigital program and that's bringing interactive and entertaining science lessons to children in their own homes across Panama and across the world and I'm truly excited to see where this relationship takes us next and I'm thrilled with today's event in which different panelists will explore the concept of a blue economy which fosters the sustainable use management and conservation of marine resources while stimulating economic development sustaining livelihoods and of course preserving biodiversity truthfully it's hard to think of a stronger topic for partnership Panama looks to the sea for tourism for fisheries for shipping for the protection of infrastructure and for so much more and a sustainable marine future will be critical for a thriving Panama economy going forward the UN decade on sustainable ocean science is underway the 2023 Our Oceans Conference will be held in Panama and Panama has been a world leader in the development of science-based marine protected areas crossing the 30 by 30 barrier 10 years earlier than most other nations and it's fair to say that the future of Panama's blue economy will continue to depend on deep connections between science and policy the power of evidence-based decision making is in the ability to find win-win solutions to wicked problems and stride science whether it is Hector Guzman's work to find shipping corridors that virtually eliminate whale strikes or David Klein's work finding the key parts of reef communities that make them resilient to climate change and building for a future on that knowledge this must continue to support the decisions ahead as we navigate the next decade I'm looking forward to listening to Michael B. Jones president of TMA Blue Tech a leading Blue Tech cluster in the U.S. as he presents a blue economy framework and explores blue economy success stories that could be built on modified and brought to scale in Panama I'm also looking forward to hearing from Stry's own Hector Guzman Hector is a world-leading marine biologist and one of the strongest scientific voices in the work to establish large-scale marine protected areas in the tropical eastern Pacific Hector will explore the impact of whales on a durable sustainable blue economy in Panama as a leading scientific institution in the tropics the Smithsonian pledges to continue supporting the groundbreaking research conducted by scientists like Hector and David and we further pledge to work with partners in all sectors to bring the science to decision makers after all evidence-based decisions only happen when the evidence is at the table and we must redouble our commitment to bring the science to the right tables in formats that can be acted on when decisions are being made Stry is in the process of reopening our facilities our research is resuming and we look forward to using a new knowledge to inform policies that support blue economy and contribute to the future that is both sustainable and more fair alongside committed partners such as IDB I'll now hand it over to Gonzalo Rivas Chief of the IDP's Competitiveness, Technology and Innovation Division Thank you Thank you Joshua Buenos días a todos voy a hablar en castellano para nosotros es realmente un placer y un honor poder estar inaugurando hoy día este seminario sobre un tema tan importante para Panamá es un tema no solo importante para Panamá sino que para toda Centroamérica desde luego y para toda la región en la cual trabajamos como banco la economía azul ofrece tal como decía Joshua importantes oportunidades pero muchas veces le hemos dado a la espalda y muchas veces también hemos abusado de lo que el océano o el mar nos contribuye tomamos sin percatarnos de todo el efecto y el impacto que eso genera en el futuro y la sostenibilidad de lo que el mar nos entrega y como decía Joshua el tema de la ciencia de la investigación es crucial para poder no solo aprovechar los recursos que nos ofrece el mar el océano sino hacerlo de una manera sostenible hacerlo de una manera que asegure la mantención de la biodiversidad hacerlo de una manera en la cual lo que sea pan para hoy no sea hambre para mañana y sabemos muy poco en la región sabemos muy poco de nuestros océanos es impresionante cuando uno comienza a trabajar en este tema como nos vamos dando cuenta del nivel de nuestra ignorancia y por lo tanto de que mucho de lo que estamos haciendo lo estamos haciendo sin tener claridad sobre los impactos que ello tiene en la sostenibilidad de todo lo que significa el ecosistema marino y también nuestra ignorancia nos conduce a que hay muchas oportunidades que desaprovechamos hay muchas cosas que dejamos de hacer hay muchos emprendimientos que quedan de lado simplemente por desconocimiento porque no tenemos claridad respecto a lo que el mar nos ha estado ofreciendo y en consecuencia coincido plenamente con lo que decía Joshua y estamos muy felices de tener este acuerdo con el Smithsonian porque el tema de generar mayor nivel de conocimiento mayor nivel de investigación científica es clave para poder actuar en este ámbito y esa es una gran experiencia que nosotros hemos sacado en nuestro trabajo por ejemplo en el Caribe como banco hemos estado trabajando nosotros como división hemos trabajado muy estrechamente con Bahamas por ejemplo ya con tres operaciones de préstamo en las cuales le hemos ayudado particularmente a generar un marco de referencia para poder avanzar desde el punto de vista lo que significa de hacer de la economía azul un pilar sustentable de desarrollo en Bahamas y es muy interesante porque producto de todo tipo de reformas que hemos ayudado a implementar entre otros con apoyo de algunos de quienes hoy día van a estar conversando hemos logrado ayudar a Bahamas por ejemplo a tener hoy día zonas protegidas zonas marítimas protegidas que están muy bien administradas que que tienen la posibilidad además de ir generando fuentes de conocimiento adicional sobre oportunidades para la propia economía el turismo de Bahamas depende de la calidad de su de su mar y en consecuencia esto engancha muy fuertemente con lo que significa la principal actividad económica que tiene Bahamas para su desarrollo y en función de esto estamos ya trabajando con ellos también en la idea de la emisión de un bono que el banco puede garantizar que se basa en el cumplimiento de un conjunto de reformas y acciones de política que justamente están inspiradas en esta mirada sobre el desarrollo sustentable de la economía azul y lo mismo estamos empezando a hacer en conjunto con otra división del banco en Belice que también tiene en la economía azul un pilar fundamental de lo que significa su desarrollo sustentable es un espacio en el cual se puede generar emprendimiento en que pequeñas y medianas empresas también pueden participar pero que tal como mencionábamos anteriormente requiere un fuerte apoyo desde el mundo de la ciencia y por lo tanto requiere que también seamos capaces de formar talento recursos humanos que nos ayuden a investigar y a generar política basada en evidencia como también mencionaba Ylocho y en consecuencia creemos que este es un paso muy importante que estamos dando estamos muy agradecidos por esta alianza insisto con el Emisonian y espero que realmente este evento signifique un punto de partida muy importante para darle más fuerza a lo que significa el trabajo con la economía azul en Panamá Muchas gracias Galileo que se va la palabra de vuelta Muchísimas gracias Gonzalo y empezamos de una vez entonces con el contenido de los tres paneles del evento de hoy nosotros cuando pensábamos en este evento el primer punto que acordamos es que era necesario mostrar un entendimiento común para todos los participantes y en general para la sociedad explicar de qué se trata economía azul y para esta parte le solicitamos a Michael Jones de TMA BluTech que es una asociación industrial sin fines de lucro que organiza el clúster BluTech más grande de los Estados Unidos desde California y que nos ayude a responder a esa pregunta básica de qué se entiende por economía azul so Michael thank you for accepting our invitation it is an honor to have you at this event and the floor is yours for 15 minutes to answer the question what do we understand as blue economy Michael so this is a big theme a big topic and I'm going to talk about what we mean with the blue economy and hopefully give some food for thought so first of all it's only only very recently that we have begun to study the blue economy in a major way and at the bottom of this particular slide you can see that the OECD in Paris which is the think tank of the democracies of the world did its first ever study on the blue economy in 2016 it's amazing to think that 71% of the world's surface is water and 97% of the world's water is in the ocean and 98% to 99% of habitable earth is underwater but we are just beginning to really understand the size and the growth of the blue economy the OECD said that in 2010 conservatively the ocean economy was $1.5 trillion expected to grow to $3 trillion by 2030 if you compare that to other industries like the global water industry or even the space industry you begin to see how enormous this is but even that is really an understatement of how big this economy is we know so little and we are just doing more studies so UNCTAD the UN conference on trade and development said that it wasn't it wasn't going to be $1.5 going to $3 trillion they said it was already $3 to $6 trillion a year with more than $3 billion people relying on the oceans in the lower left-hand corner you can see something from NOAA the National Oceanographic and Atmospheric Administration in the United States saying the ocean economy or the ocean and Great Lakes economy was growing twice as fast as the U.S. economy as a whole and on the right-hand side you can see that if you took $3 trillion the lower limit of the UNCTAD estimate it made this the fifth largest country in the world so we're talking about an enormous industry that has gotten very little study I think this is a very important slide because what it does is it shows that in blue is the exclusive economic zone of a country and in the brown you have the land space so right in the middle is the United States we control more ocean than we do land now the only countries that are up here are those that are greater than 1 million square kilometers so you see to the left countries with a lot of ocean France the United Kingdom New Zealand and many others and on the far right you see countries that have less and less ocean to work with on a sustainable basis and you can see China and I think this is a reason that China has pushed out into its into the South China Sea I'm not trying to apologize for what they do but it shows from a geopolitical point of view I think how important countries realize today that the ocean that they manage and control really is looking at Panama Panama is a country with a population of approximately 4.3 million people it has a land mass of about 74,000 square kilometers but its EEZ its exclusive economic zone is three times the size of the Panama land area that's a huge opportunity for Panama to understand its exclusive economic zone and to develop sustainable industries just some of the big ideas that we need to deal with number one to me is the circular economy when we catch a fish we should use 100% of the fish not just the meat and then throw it away the cleaning up of the ocean is going to be it's a both a big problem but it's also a big opportunity floating platforms we were working with Lawrence Livermore National Laboratories in the lower right-hand corner for a number of years as they thought about floating ports as sea level rises we will have to think more about floating platforms reducing ocean noise is a very big issue that we are really today just beginning to understand in a country like Panama might play a role in trying to understand as vessels transit the canal how loud they really are and then salt intrusion what we call saline farming is a problem as we over pump fresh water but also as salt water the sea level rises so a word about us we are one of the largest blu-tack clusters in the world our mission statement is to promote sustainable science based ocean and water industries so we are focused both on the ocean and on water so fresh water waste water we like to say there's one earth there's one water cycle and so what is happening in various parts of the world including in the European Union the European Commission had a really interesting study and called Mission Starfish which I think is one of the best documents that has been written about why water and ocean belong together and how the 27 countries of the European Union will be working together in that area from 2022 to 2030 our tagline is promoting blue tech and blue jobs we don't want to be involved if it's not sustainable and it has to be science based and I think that's a wonderful reason that the Smithsonian and the Inter-American Development Bank have joined together to do this particular event today we come at this from the industry side but we're only interested in working with companies that bring solutions that we believe will help create sustainable science-based ocean and water industries we sit as a blue tech cluster at the center between academia blue tech industry and policy makers of all kinds we'll say government but it's broader than that it's the press it's NGOs it's military it's anybody that influences policy and academia and education is critically important I love the reference from Joshua about the outreach they have both in Panama to students and around the world and of course blue tech industry is helping us understand the problems in the ocean that we really didn't understand and how we will solve them to show you how broad we are we look at 16 sectors and you can read them there I'm not going to go through all of them but at the bottom it says if it's wet it's blue now there are a lot of definitions of the blue economy and I would say there is a movement toward a comprehensive definition you will make your own decision whether you want to talk only about the ocean economy or a portion of the ocean economy or the ocean economy and the water economy we believe they belong together and we're certainly seeing a movement toward that at various other organizations certainly the European Commission but also NOAA includes the Great Lakes which is the largest freshwater reserve in the world this was a study we did in 2014 and I didn't update this slide but last week we had our 13th annual blue tech week and there was an update but what's so interesting about this and maybe you can see my cursor is the multiplier effect is really important because you look at the direct impact of a business the indirect and then what they call the induced so if I make a product and I buy resources or services that's the indirect and then I go to a movie or go to go to dinner that's induced and when you look at this the blue economy particularly blue tech has an extraordinarily high multiplier effect so it's a very important aspect of understanding and this was done by a university in San Diego they looked at the multiplier effect for pharma biotechnology health care and tourism that's not to say that I don't want to be healthy it's not to say that tourism isn't very important it is to say as you think about why you should be in the blue tech industry it has a very high multiplier I'm going to end with something very important to us and that is also education and I used these words before one earth one water cycle we launched a kindergarten through 12th grade curriculum which we call aqua optimism because we want people to realize that young people to realize they should be the stewards of the earth and if we don't get it right with the ocean and water then we're not doing what we should do for the earth and for ourselves but we want them to both be realistic but realize they can be part of the future the sustainable future so aqua optimism to us is a very important concept we talk about blue stem and and we launched in september a website after really a two year journey and i use the word journey because you can see it on the left the ocean technology industry isn't just a job it's truly a journey so we believe that we need to educate more again i was very taken with what joshua said and so hopefully we can communicate later about ways we may be able to work together so as a cluster we start with k through 12 we work with companies we are trying to help people around the world create blue tech clusters because we believe that they are the glue to bringing all those components together and what we would say rowing in the same direction so here are contact details and with that i will stop my first intervention i honored to come back for a second time to talk about some of the companies that we are working with that are making a difference so i'm going to stop sharing now thank you very much and I look forward to the continuation of this wonderful event thank you michael and for sticking to the time also thank you very much for that y ahora pasamos al segundo panel donde queremos explorar cuál es la visión de políticas de la economía azul usando ejemplo de dos instituciones públicas y una privada nos acompañan Eustorgio Jaén del Ministerio de Ambiente Darío López de la Autoridad de Recursos Acuáticos y René Gómez de la Cámara Marítima de Panamá cada uno va a tener seis minutos para presentarnos las visiones de sus respectivas organizaciones yo les agradezco mucho mantenerse en ese tiempo y podamos tener el espacio para las preguntas y respuestas al final también así que empezamos con Eustorgio Jaén de Mi Ambiente que tiene 29 años de experiencia en políticas públicas ambientales principalmente y es jefe del Departamento de Economía Ambiental de la Dirección de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente el resto de su hoja de vida va a aparecer en el chat así que adelante doctor Jaén con su presentación muchas gracias está en mudo su micrófono todavía buenos días listo lo escuchamos adelante doctor bueno yo voy a presentarles algunas partes básicas de las políticas y instrumentos de política que tiene el Ministerio de Ambiente primero tengo la presentación tiene una pequeña introducción vamos a hablar un poquito de la política de océano del plan de basura marina y de otros instrumentos de gestión que dispone el Ministerio de Ambiente y la introducción quiero primero es para conocer un poco la parte dimensional de los recursos marino costeros de Panamá la línea costera de Panamá tiene aproximadamente unos 2.988 kilómetros de los cuales 1.700 están en la vertiente del Pacífico la plataforma continental insular de Panamá es de 25.000 kilómetros cuadrados de los cuales 19.000 se encuentran en la vertiente del Pacífico y dentro de la plataforma continental 1.200 kilómetros se distribuyen en aproximadamente unas 1.518 islas y callos de origen volcánico y coralino y de ese total 495 de estas islas y callos y isletas se ubican en el lado pacífico la mayor isla en aguas panameñas y también en todo el pacífico americano es la isla de Coiba que tiene una superficie de 493 kilómetros cuadrados y la superficie de manglar en Panamá según el último estudio de cobertura boscosa es de unas 177.292 hectáreas esa superficie todavía está en un proceso de actualización para que tengan una idea un poco más gráfica aquí se presenta el mapa del espacio marino de Panamá que tiene en total unas 326 mil kilómetros como se dijo en la presentación anterior como más de tres veces la superficie terrestre primero yo quiero iniciar con la política nacional de océano esta política tiene una visión bastante ambiciosa y muy bonita y presenta 10 objetivos de 10 objetivos de política objetivos específicos pero yo quisiera destacar dos que son los que veo más relacionados con el tema de la economía azul y el primero es que uno de los objetivos es generar desarrollo sostenible mediante la explotación controlada de los recursos marinos y la realización de actividades en el mar capaces de generar riqueza sin afectar la calidad del medio ambiente y el otro objetivo específico posicionar a Panamá como un referente a nivel mundial de nación comprometida con la gente de desarrollo sostenible que en virtud de su especial posición geográfica y su legado histórico marino se proyecte como agente de cambio en materia oceánica bueno también los otros ocho objetivos son de la política de alguna manera pues contribuyen a esa a la contribuirías a la a la economía o a la economía azul de los de los recursos marinos posteros la política de océano comprende cuatro ejes temáticos uno específico de economía azul y desarrollo logístico para promover el desarrollo económico social basado en políticas que incorporen a las comunidades e incentiven actividades como la conservación de humedales el turismo y los deportes marinos la pesca y acuicultura controlada basada en evidencia científica el transporte marítimo de corta distancia la generación de energía y otros objetivos más regionales y globales como el desarrollo territorial y la implementación de políticas locales la promoción de la educación y la cultura oceánica quedan unos dos minutos doctor Jaén adelante continúa bueno otro de los objetivos es relacionado con la ciencia y la tecnología y la innovación con que busca el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento para la investigación y fortalecer las capacidades de investigación mediante programas de estudios el el bueno otro de los objetivos específicos está es la biodiversidad y recursos marinos la gobernanza marítima y la seguridad y también nosotros tenemos una un plan de acción marina un plan de acción nacional de basura marina que todavía no se encuentra aprobado y tiene estos cuatro objetivos específicos proporcionar un conjunto de acciones para prevenir y reducir brindar instrumentos que faciliten y entienda la cooperación entre las comunidades promover la investigación el desarrollo tecnológico y la innovación y sensibilizar la sociedad e incrementar las actividades de educación ambiental y tiene esta política nacional de basura tiene cinco ejes estratégicos la legislación y la gobernanza la sensibilización y la educación limpieza y restauración investigación desarrollo innovación y financiamiento y digamos en cuanto a acciones concretas incluye la limpieza de playas limpieza de submarinas de mares y océanos campañas educativas de cientización programas de clasificación y reciclaje de materiales trampas y barreras flotantes acciones regulatorias y programas de incentivos bueno aquí tienen una graficita que vemos que el 56% de la basura que va al mar más o menos son celulosas el 15% son materia orgánica y el resto de estos materiales también el ministerio de ambiente cuenta con otros instrumentos como el diagnóstico de la situación de las tropicas marinas en Panamá y un plan de acción que es de 2017 el aprovechamiento pesquero sostenible del PAC nacional COIVA y la estrategia nacional del ambiente que está en elaboración muchas gracias listo muchísimas gracias doctor Jaén y a continuación continuamos con Darío López del ARAP autoridad de recursos acuáticos de Panamá tiene 36 años de experiencia en investigación y evaluación pesquera y actualmente es el director nacional de investigación y desarrollo del ARAP él nos va a presentar su visión de políticas públicas del ARAP muchísimas gracias y adelante muchas gracias me puedo compartir pantalla ¿verdad? sí adelante ok ¿se ve? no no vemos la presentación todavía ¿no? ¿ahora? no no a ver ¿qué pasa entonces entonces voy a tener que doctor 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 yo se la voy a presentar ah dele así mejor dele yo le digo listo listo bueno perdonen la interrupción mi nombre mi nombre es darío soy el director de investigación y desarrollo del ARAP yo voy a presentar un tópico que es que es conflictivo en el contexto de la economía azul que es la pesquería de arrastre de camarón la próxima por favor entre los digamos que las estrategias que se presentan en el tema de la economía azul dentro de la pesquería está precisamente eliminar las prácticas pesqueras perjudiciales pues la pesquería de arrastre de camarón es una pesquería con una incidencia altamente negativa por el hecho de que alrededor del 90% de lo que se captura es fauna de acompañamiento y solo un 10% es camarón es una pesquería sobredimensionada sobre pesca total y que la única forma en que podemos mitigar esta situación es primero que exista realmente una selección del consumidor por aquellos productos que solo que hayan alcanzado una certificación podrían entrar en un mercado de consumo eso inmediatamente hace que el extractor cambie la regla del juego y obviamente que los actuales esquemas de producción no permiten un nivel de sostenibilidad la otra la del barco esa misma este perdón ¿están viendo la imagen? sí el barco arrastre ok este típico barco camaronero de arrastre con dos redes de arrastre una por cada lado es una pesca de fondo y es muy costera lo que se ha hecho hasta ahora para minimizar lo que es el impacto ha sido por lo menos el caso del dispositivo excluidor de tortugas pero este dispositivo ayuda de una manera bastante eficiente a preservar las tortugas pero no así a la parte de peces aunque existen dispositivos para excluir peces en el caso de Panamá todavía eso no se está ejecutando y es más debería todavía tomar algún tiempo de investigación para ver cómo se obtienen mejores resultados en esta diapositiva ustedes pueden observar las áreas donde se hace el arrastre este arrastre es muy costero muy costero y obviamente ahí es donde está el problema siendo muy costero se va sobre el fondo y hace una extracción de especies que no han alcanzado la mayoría su talla ni siquiera su talla de maduración sexual en la próxima ustedes pueden nosotros hicimos tres viajes exploratorios en zonas muy costeras tratando de visualizar de cuantificar cuál es la biomasa y la estructura de esa biomasa en esos lugares esto fue en el área oeste que se conoce como la milla en la zona de Chame donde hicimos 18 lances más o menos de 30 minutos la otra por favor en esta otra simplemente se observa lo que se pescó en 30 minutos una gran cantidad de especies de tallas pequeñas y como mencioné anteriormente no alcanza la talla de maduración sexual la próxima dos minutos don Darío saludo adelante entonces simplemente las próximas imágenes nos van a enseñar a nosotros cómo es la relación digamos desnivelada entre lo que es el objetivo del camarón y lo que es la pesca incidental o fauna acompañamiento al camarón la otra este fue otro viaje exploratorio la paso rápidamente por favor aquí este cuadro lo que nos indica es que por lo menos en el lance 14 15 al 18 hay momentos o hay zonas o subzonas donde realmente uno es capaz de conseguir el camarón con una pesca incidental con tendencia a cero y eso es una oportunidad de manejo la otra este simplemente refleja lo que es un lance comercial de 6 horas en la zona obviamente el daño que se hace es muy alto y el desperdicio es muy alto también este es otro viaje exploratorio ya en el 21 en la zona este y en la próxima en la próxima se observa precisamente lo que hemos estado conversando pues hay una pesca incidental muy alta la próxima aquí simplemente resalto que de 14 especies capturadas en un lance en un lance un solo lance 7 de las 14 no habían alcanzado la maduración sexual y esto obviamente impacta a la propia población incidental que desde hace años viene con una tendencia negativa la próxima lo que estamos tratando de hacer es separar los caladeros los caladeros de peces de los caladeros de camarón y en los peces estamos trabajando para separar las especies en cada caladero de forma tal que podamos hacer una ordenación en espacio y tiempo que minimizará la pesca o la fauna acompañamiento del camarón pues esa es la conclusión que nos lleva o la conclusión nos lleva de todas formas a que hay que cambiar el esquema de manejo o sea el esquema de manejo tiene que ser más fino en términos de entrar al lugar a capturar aquello que minimice la pesca incidental en el área de la acuicultura para cerrar el esquema es más sencillo el esquema nosotros controlamos lo que entra y controlamos lo que sale entonces obviamente con la tendencia que hay de manejar tanques más pequeños nosotros podemos utilizar esta agua que sale para aprovechar sus ricos nutrientes en acuaponía o sea producción de vegetal producción de vegetales de otras hortalizas que simplemente van a aprovechar los nutrientes de esa agua que en otro caso se iba a descartar muchas gracias y disculpen la interrupción de la presentación no hay problema y muchísimas gracias finalmente en este tercer panel tenemos al tercer panelista el muy importante punto de vista del sector privado y tenemos a René Gómez de la Cámara Marítima de Panamá adelante sí buenos días muchas gracias si me hago un segundo para conectar mi presentación listo ahí la vemos en pantalla completa adelante bueno mi nombre es René Gómez soy director de la Cámara Marítima de Panamá y la Cámara Marítima de Panamá realmente es una fundación sin fines de lucro en pro de la educación que agremia más de 200 empresas en lo que es el sector marítimo de Panamá la pregunta es ¿qué significa el turismo para Panamá o el turismo azul para Panamá? realmente lo vemos como una oportunidad de desarrollo y esto lo veo porque hay una enorme área de oportunidad de un recurso que siempre lo hemos tenido pero no lo hemos sabido utilizar eficientemente y responsablemente lo veo también como un reto o lo vemos como un reto para el sector público privado y de las organizaciones sin fines de lucro donde realmente se debe trabajar de la mano para poder capacitar a las comunidades de cómo poder utilizar sus recursos y no hacer daño del mismo mientras lo estás utilizando en la próxima presentación el slide podemos ver lo que es el plan maestro del ATP y menciona algo interesante y luego lo voy a ampliar en las siguientes diapositivas dice la calidad de los atractivos naturales y culturales de un destino define su fortaleza competitiva en buena medida porque son muy difíciles de replicar y eso en Panamá realmente sí lo tenemos el turismo azul lo vemos con tres tres fases de innovación de generación de empleo y generación de valor agregado en innovación en innovación conversando con mis colegas en las agencias navieras me comienzan que existe la necesidad de crear más actividades o nuevos productos de aventura en el Pacífico lo mencionan porque muchos de ellos atienden a yates megayates que aproximadamente son como mil embarcaciones que transitan el canal de Panamá y estos desean realizar turismo de aventura y visitar destinos en las costas panameñas que requieren requieren de un listado de productos y servicios que ellos puedan disfrutar a lo largo de la costa panameña además de que se generen nuevas rutas senderos actividades todo esto acompañado con un estándar un alto estándar de seguridad y calidad ¿por qué menciono generación de empleo? utilizando el mismo ejemplo de los yates y megayates ellos tienen capacidad de poder llegar fácilmente a destinos apartados de las grandes ciudades sin decir pues olvidados e impregnar dinero en la economía local de estas zonas donde salen beneficiados directamente operadores guías turísticos lanchas ferreterías o ferreteros artesanos etcétera este es un punto clave porque estas zonas deben llevar acompañamiento por el sector gubernamental también el privado y organizaciones sin fines de lucro ¿para qué? para que ellos estén preparados cuando este turista llega porque este turista llega con altos estándares de seguridad y calidad mi opinión es que estas capacitaciones deben llegar directamente a las juntas comunales donde se agrupen las cooperativas y la comunidad para que se leen las herramientas y que ellos puedan atender a esta gente estos turistas en sus casas en sus comunidades cerca de sus áreas de esparcimiento y le muestren las virtudes de estos destinos en el tema de tuve adelante si no sé si me copias si si escuchamos creo que queda minuto y medio adelante generación de valor agregado debemos no solamente llevarlos a ver las ballenas sino y a los las tortugas sino hablarles de las virtudes de la zona de su gastronomía de su historia datos curiosos ¿por qué? porque esto al mismo operador de turismo le puede generar buenas recomendaciones también pueden generar una venta cruzada y apoyar a sus colegas que estén emprendiendo en otras actividades y también pueden generar una propicia esto le comentaba sobre el tema del mapa en este mapa pueden visualizar un poco sobre el listado de actividades que las marinas y ya te pueden adquirir o utilizar pero como ven ahí faltan muchas falta surf etcétera avistamiento de distintos tipos de especies pero esto hay que colocarlo publicarlo darle fuerza para que estos capitanes los fleet managers sepan a dónde ir y a dónde llevar a este turista también hay que identificar pues cuáles son las zonas donde ellos pueden abastecerse de suministros dónde pueden hacer una reparación de algunos de sus generadores dónde pueden reparar una propela y etcétera el turismo aventura o el turismo azul nosotros debemos enfocarnos en tres pilares seguridad comunicación experiencia y cuidado en medio ambiente voy a ser bien breve en esto y yo sé que tengo poco tiempo la seguridad es muy importante porque debemos conocer el turista y sus habilidades y las certificaciones con las que cuenta para poder ofrecerle una experiencia en el cual no vaya a tener ni una situación y también el destino debe ser seguro y debemos procurar de que el área sea protegida como se debe la comunicación para mí el tema de la barrera del idioma debemos hablar dos idiomas por lo menos inglés y español quizás un tercero para que estos se sientan cómodos y también darle una experiencia pues todo incluido transporte de guía, alimentación y obviamente el tema de la barrera del idioma voy a sentar directamente al tema del medio ambiente para mí debemos identificar de que estas experiencias sí se deben hacer pero también tenemos que cuidar este medio ambiente tenemos muchas regulaciones vamos a tener muchas regulaciones pero realmente la pregunta es ¿cómo lograr que el turismo pues sea sostenido sin perder la visión del negocio? pues en el caso personal mío pues creamos una fundación sin fines de lucro en conjunto con Rift to Rift Universidad Marítima y Boscalis en el cual estamos haciendo restauración de corales en el área de Portobelo entonces sí mantenemos un tema pues turístico pero estamos tratando pues de conservar el área realmente pues optamos en esto porque nos dimos cuenta de que a lo largo de 20 30 años se ha ido degenerando o se ha ido degradando el ecosistema entonces nuestro enfoque gremial con todas las comisiones que nosotros contamos que son más de 15 comentamos realmente divulgamos la información con nuestros gremiados y también con las comunidades entonces es importante de que la comisión de marinas y yates comisión educativa todos hablen el mismo idioma busquen los mismos objetivos y al final sí es generar un turismo pero sostenible y enfocado pues en restauración muchas gracias listo muchísimas gracias René ya entramos entonces en la recta final del evento en este panel final nos brinda estaremos viendo casos concretos de economía azul primero el doctor Héctor Guzmán del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales que le pediría que ajustara su presentación a 12 minutos yo le indicaré cuando falten unos 2 minutos con un ejemplo muy ligado a los patrones de migración de grandes especies y el tránsito marítimo adelante doctor Guzmán muy buenos días a todos y todas es un placer estar con ustedes trataré de ajustar como me han pedido mi presentación es muy importante obviamente se me pide que venga con un ejemplo para Panamá y obviamente está asociado a ballenas y bueno pensándolo bien realmente es importante las ballenas pero yo creo que les tenía que dar una introducción un poquito más completa para que entendiéramos por qué las ballenas tienen un valor en esta economía a nivel global el turismo representa ingresos de más de 2 billones de dólares al año nada más en el turismo de avistamiento de ballenas lo cual creemos que es muy importante pero más importante aún y es donde yo quiero enfocar también un poquito la atención de ustedes es si entendemos el papel que juegan el papel ecológico que juegan las ballenas en la productividad de los océanos medida en básicamente un incremento de esta productividad favoreciendo el pláncton el mismo pláncton tiene la capacidad de regenerar los océanos estas mismas ballenas aunque ustedes no lo crean producen suficiente cantidad de heces focales y mueven nutrientes y en esas heces hay una gran cantidad de hierro y nitrógeno y lo mueven durante sus rutas migratorias y esto se ha calculado que alrededor de 37 billones de toneladas de CO2 o de carbono al año está asociada esta actividad de las ballenas en asociada a la productividad de los océanos y esto es algo muy importante que lo mantengan en mente por favor hablando de productividad y siguiendo en parte con la conversación del licenciado Darío López es obvio que esta productividad repercutiría inmediatamente en la pesca industrial es decir mayor productividad de plantónica va a beneficiar en todas las cadenas tróficas hacia arriba a los peces de valor comercial o los que se desperdician como nos presentaron anteriormente y se calcula que es más de 150 billones de dólares nada más lo que ingresa asociado a la pesca y a las ballenas y el efecto que les platiqué que tienen ellas en la productividad primaria muy importante y esto también quisiera que lo mantuvieran en su cabecita por unos minutos las ballenas son como tener un gran navío capturando carbono conforme se mueven por nuestros océanos y ellas tienen la capacidad de acumular más de 33 toneladas de este CO2 en promedio de 60 años que es lo que se estima que podría ser la vida que podría tener una ballena asumiendo que muere por causas naturales y no que es atropellada por un barco muere por otras causas más de índole humanas obviamente estas ballenas cuando se hunden y van al lecho se llevan todo este tonelaje de carbono y ahí se deposita por cientos de años es decir no solo lo están acumulando durante su vida sino que se lo llevan cuando se mueren entonces todo esto economistas del Fondo Monetario Internacional nos han dicho a nosotros que puede tener un valor para cada ballena de 2 millones de dólares cada una imagínense el patrimonio mundial que tenemos nosotros en ballenas vamos a hablar de eso si quieren después pero este grupo de economistas hicieron todos estos cálculos los cuales son muy interesantes y yo los invito a que ustedes los revisen ahora yo quisiera ahorita hacerles una especie de analogía un poquito odiosa o antipática porque no es bueno comparar una cosa con las otras pero como cuando hablamos de cambio climático y hablamos de secuestro de carbono nos estamos enfocando en al menos un 95% en los ambientes terrestres yo creo que también es bueno que pensemos como un solo grupo animal cetáceo grandes ballenas pueden tener su buena contribución en este caso yo quisiera que ustedes supiesen que de hecho el plantón esta productividad primaria asociada a las ballenas por lo general le dan a nuestra atmósfera alrededor de un 50% del oxígeno pero más importante es que ellos capturan este plantón captura alrededor del 40% del total que llega en emisiones y se calcula que más de 37 billones de toneladas de CO2 por año son realmente capturadas dentro de este sistema lo cual equivaldría a 1.7 billones de árboles o el equivalente a 4 selvas amazónicas ahora bien otra comparación un poquito más tal vez desagradable para algunos si seguimos con el promedio de vida de 60 años que tiene una ballena y como les había mencionado antes estas pueden tener la capacidad de acumular y llevarse 33 toneladas por animal eso realmente equivaldría por árbol a 1.3 toneladas de CO2 por año vean que interesante y si vemos la gran sopa de plantón que estas ballenas están contribuyendo y asumimos solamente el aumento de 1% de la productividad anual que equivaldría a cientos de millones de toneladas de CO2 que estarían captando capturando este plantón eso equivaldría y yo sé que es odiosa la comparación a la aparición repentina en el planeta tierra de más de 2.000 millones de árboles adultos eso no va a pasar entonces ahí les dejo esos pensamientos por unos minutos si nosotros vamos tomamos en cuenta que en la actualidad tenemos se estima ¿verdad? 1.300.000 ballenas grandes circulando en distintas partes de nuestros océanos se estima que 1.3 millones de toneladas anuales manejan estos animalitos ahora imagínense si nosotros fuéramos y empleáramos la misma tecnología natural que ya tenemos que se llama ballena y que eso es toda la tecnología que estamos hablando aquí y pensamos en un futuro por ejemplo la protección de las ballenas intentáramos llegar a los valores poblacionales que existían antes de la caza que duró casi un siglo y medio donde se estima que habían alrededor entre 4 a 5 millones de ballenas nosotros estaríamos en la capacidad de capturar o secuestrar 1.7 billones de toneladas de CO2 anualmente imagínense esas cifras y vean lo que low tech que es lo que les estoy platicando yo ahorita todo esto yo les invito a que lo revisen porque de hecho fue presentado en el foro económico mundial en el 2019 está basado en información científica de revistas de alto impacto y toda esta información fue analizada por economistas del banco del fondo monetario internacional lo cual es importante y los invito a que en algún momento lo revisen ahora atrecemos en Panamá en Panamá tenemos la ley 13 desde el 2005 tenemos un marco legal de primera que nos permite básicamente una gobernanza hacia los recursos de los mamíferos marinos en general y más importante hay un comité de gobernanza conformado por una gran cantidad de instituciones que ahí se sientan por un lado el sector pesquero que se siente en ese comité tiene también sus propias normativas y todas estas normativas obviamente tienen que ver con el manejo pesquero redes emallamientos que también causan cierta mortalidad en los mamíferos marinos pero ellos están tratando de cumplirlo a pesar de que no se comunican con el comité de arriba mencionado por otro lado tenemos el turismo tenemos normativas que se hacen para que este turismo sea ordenado y no cause riesgo a las poblaciones de las ballenas y tenemos entonces avistamiento lo cual es muy importante este es del 2017 el que tenemos actualmente en vigencia pero si puedo decirle que tenemos una versión del 2021 esperando la firma del señor ministro hace ya un número de meses por otro lado tenemos la navegación y es aquí donde vemos algo más vinculante y es porque vean ustedes como desde afuera es decir desde la opinión internacional se pueden lograr cosas muy grandes la organización marítima internacional en el 2014 adoptó la propuesta que llevó el gobierno de Panamá a través de la autoridad marítima de Panamá a que se instalaran dispositivos separadores de tráfico y algún control de velocidad básicamente en aquel momento la premisa era muy sencilla todas las rutas de ballenas que circulan por el Pacífico desde Alaska hasta la Patagonia se traslapan con las rutas de las embarcaciones mercantes eso es como lo ven ustedes en esa pequeña animación es imposible que no haya un traslape ocurre en un 100% bien consecuencias colisiones y velocidad causa cierta mortalidad algunas sobreviven por un rato otras no pero existe un número marcado y subestimado de mortalidad asociado a esto ahora bien para el 2013 nosotros trabajamos poniéndole transmisores satelitales a ballenas en el Golfo de Panamá en el área precisamente de cría más importante que es el archipiélago de las perlas que aquí les indico y todas estas ballenas se movieron por un sinnúmero de tiempo dentro del Golfo de Panamá cuando hicimos el modelo del número de interacciones que existían nos dimos cuenta que si se reducía el espacio por donde estas embarcaciones entraban que en este momento como ven en pantalla es toda esa mancha roja y se reducía a una cierta área se reducía alrededor de más del 90% la posibilidad de estas interacciones o la mortalidad de las ballenas esto es muy importante considerando que pueden llegar a hacia en el Golfo usando este dispositivo alrededor de 17.000 barcos de las cuales en promedio 14.000 pueden estar atravesando el canal de Panamá pero muchos llegan a descargar o cargar en los puertos y simplemente no atraviesan el canal ahora bien se logra entonces para el Golfo de Panamá instalar este gran dispositivo que supera las 60 millas náuticas más de 100 kilómetros y básicamente es como una autopista virtual en la cual todas las embarcaciones que lleguen al Golfo de Panamá suben por aquí y bajan por aquí esta área magenta es el dispositivo separador todo esto es virtual obviamente y por ahí no pueden pasar las embarcaciones pero más importante aún y después de tres días de batalla en Londres en la Organización Marítima Internacional la propuesta panameña logró que se aceptara una reducción de velocidad a partir del paralelo 8 norte en los cuatro meses de mayor abundancia de ballenas aquí en Panamá desde agosto hasta noviembre eso fue un hito muy importante inicialmente ni siquiera fue aprobado o avalado por la delegación norteamericana sin embargo después Panamá pudo lograrlo y esto a su vez trajo otros dispositivos permitiendo que se creara una red para que los barcos lo utilizaran dejando toda la zona interior para la navegación de embarcaciones pequeñas la pesca artesanal la pesca en general y sobre todo para que las ballenas se pudieran mover en las aguas costeras cuando vienen al país a visitarnos en la época reproductiva bien durante la pandemia había que hacer muchas cosas y una de ellas era además entretenerse nosotros trabajamos en tratar de medir el cumplimiento de esa normativa que vino por mandato porque es mandatorio de parte de la Organización Marítima Internacional en el 2020 finales del 2020 publicamos en una revista especializada que se llama Marine Policy más o menos cuál es el cumplimiento del uso de este dispositivo si ustedes ven para el 2014 en esta figura aquí arriba básicamente continuaba el desorden es interesante porque ya desde mediados del 14 que había navieras que sabían ya estaban cumpliendo pero si ustedes notan en el 2015 es notable que había un cumplimiento marcado muy lindo realmente y quiero que lo vean y esto es parte de nuestra publicación y sobre todo lo consideramos aceptable casi casi que el 90% de las embarcaciones cumplieron con usar el dispositivo obviamente siempre hay un 10% un poquito más que no cumplieron y particularmente recaídas sobre unas embarcaciones muy rápidas de gran calado y verdadero tonelaje como son las embarcaciones atuneras que pasan y no están obligadas a usar el dispositivo por algunas normativas absurdas o ambiguas que tiene la Organización Marítima Internacional pero que por cierto Panamá podría hacerlo si quisiera unilateralmente podemos hablar después ya finalizando casi cuando nos fuimos al cumplimiento a medir este cumplimiento del límite de velocidad de estos cuatro meses ahí sí nos fue bien mal con costo llegamos entre el 10 y el menos del 20% si nosotros vemos esta área en el plot superior el área esta gris es el 10% de la velocidad hasta arriba como ven prácticamente nadie nadie cumplió con el mandato de velocidad en particular hay tres tipos de embarcaciones que son las embarcaciones más grandes que son los cruceros son los tanqueros y son los barcos de los bulk carriers todos los que tienen que ver con cargas y este tipo de cosas si lo vemos en la gráfica inferior obviamente aquí lo pueden ver en esos tres concentrándonos en esos tres pueden apreciar perfectamente que básicamente nadie llegó al 20% es decir ese cumplimiento fue fatal mi último slide si analizamos entonces las emisiones que es un concepto que se maneja a diestra y siniestra siempre dirigido obviamente hacia el bosque tropical a la bosque general en el mundo y hablamos un poquito de lo que sería la economía azul en este punto y tomando en cuenta que de repente de la nada a la organización marítima internacional se interesó en el tema de trazar un plan de manejo de lo que llaman ellos eficiencia energética básicamente lo que tenemos es barcos más grandes obviamente pasan por Panamá ya lo sabemos los cuales han aumentado su velocidad y también ha aumentado su contaminación es hecho uno de los estimados que yo encontré es que es un poquito mayor al 2% 2.5% global aumentó la contaminación debido a que estos grandes barcos han aumentado también su velocidad vean que interesante el 55% del CO2 y otros gases por cierto que también que produce estas embarcaciones está contenido en esos tres tipos precisamente de que son contenedores tanqueros y cargueros que precisamente son los que no cumplen con la velocidad establecida en este dispositivo separador de tráfico más aún de 223 banderas registradas que existen en el mundo de la marina mercante hay seis banderas que son consideradas las más contaminantes entre ellas Panamá China Liberia y otras las Marshall Islands etcétera pero en pocas palabras si lograron estos grandes barcos una mayor eficiencia no hay la menor duda porque llegan en menor tiempo a un bajo costo pero hay un aumento asociado del CO2 y es aquí donde viene la propuesta de la Organización Marítima Internacional de bajar la velocidad y es un análisis que se viene haciendo desde el 2015 hasta el 2019 obviamente la industria marítima no lo ve muy con buenos ojos pero ahí se va se está cocinando ¿verdad? hay muchas alternativas para reducir las emisiones hasta hasta no solo asociadas con combustible sino también con tener sistemas eléctricos etcétera pero más importante aún es que según los datos de los técnicos que trabajaron en este proyecto del plan de manejo de eficiencia energética ellos dicen que si se logra una reducción de apenas entre el 10 y el 20% se estima que se puede disminuir entre el 13 al 24% de las emisiones eso es fabuloso ahora hay una condición y aquí es donde viene este este balance entre lo económico y lo que queremos lograr ellos estiman que si el precio del que es básicamente el combustible que mueve estos grandes barcos no debería superar los 400 dólares está bien y aquí entonces es muy interesante mencionar la autoridad canal de Panamá viene tratando de lograr esta ecuación y lo han hecho modelos muy bonitos muy interesantes para tratar de lograr el carbono neutral de sus actividades es la llamada ruta verde es fácil en cierta forma de lograrlo porque obviamente ningún barco va a ir a 18 o 20 nudos de velocidad dentro de las áreas del canal o sea ellos pueden lograrlo pero aquí hay que hacer una salvedad el dispositivo que está en la entrada del Golfo de Panamá realmente la gobernanza o el control de la velocidad y el control del uso de ese dispositivo no recae en la autoridad del canal de Panamá recae en la autoridad marítima de Panamá que es la que realmente debe velar porque eso suceda ya yo le puse mi información donde básicamente tendríamos que evaluar entonces si queremos mejorar este modelo a nivel de Panamá y no solo el canal de Panamá es ver realmente el concepto de emisiones versus el cumplimiento es decir Panamá tiene ya ciertas herramientas unas mandatorias a niveles internacionales y algunas un poco flojas pero que se deben utilizar e implementar mejor a nivel nacional yo aquí termino estos cuatro señores que ven en pantalla escribieron este informe un análisis económico y yo básicamente como biólogo marino y no soy economista puedo decir que coincido plenamente y yo creo que la ecuación es muy sencilla si entendimos el valor que tienen las ballenas económico en la producción de los océanos en general además de lo extra en pesca además de lo extra en turismo podemos entender que nos vale más una ballena viva que una ballena muerta y estos señores se dieron cuenta economistas de que no existe otra tecnología que de hecho no hay que invertir nada excepto en esa y quisiera terminar diciéndoles que existe este programa que se llama reducción de emisiones en las asociadas a la deforestación y degradación de los hábitats terrestres que se llama RED hay una inversión de muchos bancos a nivel mundial de millones de millones de dólares ese modelo de financiamiento no sería mala idea como lo recomiendan estos señores que se evaluara dentro del mundo de las ballenas y eso es todo muchas gracias muchísimas gracias doctor Guzmán y bueno para terminar este panel final le pedimos nuevamente a Michael Jones que nos presente sus casos de éxito de colonia azul adelante Michael ok so I'm going to try and be quick so that we can get to the question and answer I mentioned before in the first part of my presentation that we look at 16 sectors which shows to us how broad the blue economy and particularly blue tech is here are some of the big issues that we are our companies are focused on we are an industry association that is creating the technologies that's finding where the whales are underwater where they're breeding where we're having problems so our companies address big issues so autonomy big data location technology cyber security food security ocean energy ocean observation pollution mitigation port maritime and shipping efficiency water wastewater those are just big topic areas I'm going to very quickly go through some of our companies this isn't all of them this is just some to give you a sense of what they do so this company earthwise sorbents is creating a new kind of a cleanup for oil and chemical spills using increasingly algae based oils so not using hydrocarbons and you can see some of their products so sustainable sorbent products we need these on land when you drop something you need them in the ocean as well another one of our companies that is going on board to help companies understand to predict failure to optimize fuel use to improve maintenance so predictive maintenance so what does that mean if a vessel breaks down in the Panama Canal huge amount of disruption this is a company that is able to predict using artificial intelligence when that might happen looking at efficiencies one of our Italian American member companies is doing underwater greenhouses those could be put in areas both inland particularly offshore it creates its own desalinated water this is a greenhouse but under the ocean layer requires no land for growing limited energy requirements parasites cannot attack it and the underwater pressure helps the crops grow better this is a company that is developing as developed technology to monetize plastic why would we do that because people throw plastic away if you can take the plastic and reuse it in some important way that's really important and so this can be deployed on land or at sea in the conversion of plastics to high quality low cost fuels here is the mad inventor that has developed this technology he's much further along than when this original picture was taken one of our member companies plank aerosystems that can take off and land with a quadcopter from a vessel this is helpful for fishing vessels so they can find out where the fish are they can spend less time and less energy to go there for government agencies for military anybody that wants to be able to take off and land from a moving vessel and you can see that it's also useful for computer vision finding where the whales where the dolphins another company working on autonomy so revolutionizing marine navigation they have a one of the world's the world's most active fleet so again think about trying to avoid somebody running into the side of the Panama Canal or accidents if you have the intelligence on board using computer vision and control technology subsea sail which is developing long duration sailing vessels and now at the very bottom using both surface and subsurface intrusion detection we'll be able to use acoustics to find where marine mammals are to find where people are bringing in drugs illegal unreported unregulated vessels or unmanned vessels under water vehicles that might be entering a port when you do not want that to happen just some pictures of it on the water tech side one of our companies aqua cycle that is taking high concentrated waste and turning it into direct electricity and water and one of their investors is a world leader in petroleum tanks in ports because this technology will allow it to have a bacteria that will eat the sludge and be able to keep the tanks much cleaner this is some of the technology some of the awards they've received and then finally because I am going very quickly another one of our water tech companies if somebody has a odor problem perhaps where they're processing fish they have an ability to use they have a technology that will eliminate odor not mask odor but eliminate odor they're working on advanced oxidation to eliminate waterborne pathogens they have a wound care product and now they're working on PFAS which is a fairly bad chemical so BioLargo is a company that has developed a series of technologies that are all useful in different water related activities that are useful to anyone that deals with water so I just wanted to give a couple of examples of companies that are and again I'll just go back to this next slide that are addressing big issues that are important around the world they're as important in Panama as they are in the United States as they are in Japan so I think you have a wonderful opportunity for me it's a great pleasure to be with you today to talk about some of the things we're working on to hear what you're working on and find opportunities to work together with that I will stop thank you very much Michael muchas gracias a todos los panelistas muchísimas gracias por sus presentaciones por el tiempo dedicado a prepararlas y a presentarlas ahora vamos a ir rápidamente a la sección de preguntas y respuestas la primera pregunta la vamos a hacer a la ARAP donde nos preguntan que si la ARAP otorga algún tipo de licencia para los diversos artes de pesca incluyendo el de arrastre de manera que el consumidor pueda saber qué producto compra si de hecho la pesquería de arrastre se basa en la obtención de licencias para arrastre de camarón pero esas licencias ya no se dan ya es una pesquería que está cerrada precisamente por el estado en que está la otra el otro tema ahí es que obviamente si uno entra en un sistema de certificación la pesquería que no alcance un nivel de certificación internacional entonces uno podría controlar que estas embarcaciones entren en un esquema de ordenación si no pierde el mercado la próxima pregunta es para Michael Jones en el caso de los jardines ¿hay limitaciones en la profundidad y la instalación de la instalación Michael? Sí no no se puede poner demasiado porque se usa el son son energy este es es un plástico dome y cuando pude esto under agua it has a an area of of air in it and it because it's down it has pressure and so the plants grow very rapidly and they and but what's happening is the sun is coming through the plastic acrylic and it is it is desalinating the salt water so the best places would be in a gulf for example where they're you're in salt water but protected areas about four or five meters under the water so where it doesn't create a problem for a vessel going by and for renee it's also a place where divers love to go you know to go and see these what look like half domes and you can put a series of them and create a harvesting field where you can get fresh basilic you know some kind of something you're going to grow it'll grow faster and have a stronger taste because of the properties so it creates its own water and it requires very little in the way of electricity but it needs to be down about so it's still can get the sun thank you michael fabuloso muchísimas gracias y la última pregunta eh al doctor héctor guzmán en su opinión cómo se involucra a la sociedad civil al sector privado a los ng y organizaciones sin fines de lucros y a las personas en general hacia la solución de lo que se estaba mencionando hace un momento adelante doctor guzmán gracias interesante pregunta yo creo que la forma en que se pueden involucrar algunos ya lo vienen haciendo definitivamente lo primero si pensamos como como mencionó el licenciado renee gómez en un turismo sostenible y nos vamos por esa parte que es incipiente en panamá sabemos que las reglas existen los decretos están allí sin embargo los operarios no están cumpliendo con las reglas aunque tampoco hay quien las haga cumplir pero es importante entonces que se involucren estas organizaciones bien sea educando a los turistas educando a los usuarios educando a los operarios yo creo que eso es muy importante desde ese punto de vista si vamos a hablar de turismo con respecto a la parte que tiene que ver por ejemplo con la del tránsito de las grandes embarcaciones que no cumplen con la velocidad lo lo irónico es que como yo les dije siendo la mp la que realmente tiene que velar porque esa velocidad se cumpla es la acp la que está haciendo la propaganda la acp manda a comienzos de la temporada manda una nota a los mariners diciéndoles que por favor viene la temporada de ballenas y bajen la velocidad pero eso el que tiene que realmente estar haciéndolo ahí es el estado entonces las ONG o la sociedad civil también pueden recordarle el estado y ser partícipes de esta campaña hasta obtener sus propios fondos para que también a nivel de industria se enteren las personas que tienen que cumplir con estas normativas a nivel de pesca ya se viene haciendo ya existen tienen las normativas pero obviamente le corresponde al ARAP y las organizaciones ambientales marinas o asociadas al medio marino que apoyen también dónde se deben poner estas redes en qué época del año se deben no se deben poner por qué porque es cuando hay más cetáceos en el área fabuloso muchísimas gracias doctor guzmán y bueno muchísimas gracias a todos los panelistas ya para cerrar el evento tenemos la sección de conclusiones y siguientes pasos con nuestra representante del banco interamericano de desarrollo en panamá rocío medina bolívar adelante rocío muchas gracias y buenos días a todos antes de finalizar este encuentro quisiera agradecer personalmente a marco les corpio darío rené y éxito por todo el valioso conocimiento que ha compartido con nosotros el día de hoy lograr que panamá tenga una economía azul sostenible requiere sin duda del apoyo y conocimiento de actores públicos y privados en este sentido los que recitamos a panamá ya que la reciente copa 26 fue parte de un histórico acuerdo con otros países de la región para la protección de los océanos y una reserva de la diósfera marina entre las islas coco galápagos mal pelo y colba y también la firma de la declaración por los océanos que promueven la implementación del objetivo de desarrollo sostenible 14 que se enfoca en dichas de marco panamá posee una extensa zona costera con una longitud de 1.700 kilómetros en el pacífico y 1.280 en el mar caribe lo que hace una extensión amplia del territorio con posibilidades de aprovechar y responsablemente sostenidamente las actividades de los océanos la visión 20 25 del banco interamericano de desarrollo promueve que luego de la crisis de la pandemia haya una adecuada recuperación económica para los países de la región porque las actividades en los mares y océanos tienen una alta relevancia como he visto durante esta sesión del día de hoy la visión incluye trabajar hacia un crecimiento sostenible e incrementar la productividad al mismo tiempo la visión resalta que la con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad será un componente integral de estas inversiones elementos alineados a la economía sostenible durante este evento se ha resaltado y he visto con grandes visiones el grado de ignorancia de conocimiento de esta de esta materia que recién se está estudiando como decía Michael al comienzo nos lleva a una estrategia no sostenible como indique hace un momento y la cifra en panamá tiene tres veces el área de tierra en el área de océanos en vez de tierra en relación a un área económicamente exclusivas y creo que va a depender y va a ser muy importante qué definición dará panamá a la economía azul creo que los ejemplos que nos han compartido el día de hoy nos dan pie y nos dan carne para poder ver cuáles serían esos siguientes pasos a seguir estamos muy complecidos de haber realizado este evento con el instituto misonian de investigaciones tropicales en panamá quienes realizan un importante trabajo científico que permite basar las decisiones en evidencia con investigaciones con las que ha contribuido a reducir el riesgo de colisiones entre ballenas y embarcaciones tema tan importante que se señaló esta en esta en esta práctica el día de hoy separando el tráfico y creando rutas cerca del canal de panamá creemos que los siguientes pasos podría incluir y esto es esto seguro va a meditar mucha discusión y este es un evento que trata de introducir la temática cada vez más es promover un diálogo público privado y con academia para trazar en conjunto una hoja de ruta que nos permita maximizar el potencial de la actividad de manera responsable y sostenible en los sociales promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las autoridades públicas y privadas para asegurar la actualización del conocimiento necesario para aprovechar los potenciales de los sociales para que siempre sea y se haga de manera sostenible evaluar por ejemplo la creación de un clúster o un grupo público privado con la academia que asesore en las mejores alternativas para establecer un marco de trabajo para identificar las necesidades actuales y las oportunidades económicas que permitan un desarrollo sostenible de los sociales fortalecer la capacidad de recolección y análisis de data relacionada al sector para tener información confiable para la toma de decisión y finalmente diseminar más el concepto de economía azul que permita tener una mayor claridad y su potencialidad para panamá creo que esto nos va a permitir y aprovechar todas las experiencias y lecciones aprendidas que vienen dándose en el mundo que el que panamá puede tomar un interés y tomar la gente para para seguir adelante esta hoja de ruta que mencioné nos tuvimos en finalizar agradeciendo nuevamente a nuestros panelistas del día de hoy y al instituto de misonia por ser coafrición con el mit en este evento al equipo del banco interamericano que estuvo trabajando obviamente en esta preparación y por supuesto a toda la audiencia que se juntó virtualmente con nosotros y nos ha acompañado para conversar sobre el futuro de la economía azul en la región este solo el inicio como mencionaba de este importante diálogo así que seguro nos estaremos viendo próximamente muchísimas gracias muchísimas gracias rocía muchísimas gracias a los panelistas y gracias a toda la audiencia por acompañarnos en esta mañana gracias por su participación y su interés en el tema de economía azul en panamá que tengan muy buenos días